The Ring of Terror es una película de 1962 y dura 63 minutos excesivamente largos. Es una película muy mal escrita, mal filmada, no por desprolijidades, sino por una dirección de actoral pobrísima y con un detalle que la termina transformando en, digamos, un fallo que la termina transformando en intencionalmente entretenida, es que la trama de la película sucede en una universidad con todos los chicos novatos que están en una escuela de medicina, que están tratando de sortear sus lugares en las fraternidades, o sea, como sabemos en Estados Unidos la gente va a la universidad entre los 18 y los 23 años, más o menos. ¿Y qué sucede? En la película, el casting lo han apuntado a tipos que tienen entradas muy notorias, gente, digamos, hombres y mujeres, hombres que están para el primer examen de próstata, están para esa edad y simulando ser de 18 o 20 años, cosa que es constantemente disruptivo, es muy gracioso ver estos tipos ya grandes tratando de hablar como nenes, es un efecto parecido al del Chavo del 8, pero está muy mal actuado. Y aparte de hacer otra cosa, otra cosa es que estamos en el año 1962 y realmente parece en otra época mucho más anterior a la que están tratando de... como se dice retratar. No... no... es una cagada. Ya sé, esto debería ser más interesante Pero estoy en la cama y no se me ocurre Cómo decir esto Pero la película es malísima, es muy mala Está escrita por lo que parecería Una persona muy mayor Que no sabe cómo son los jóvenes en 1962 O sea, es retrograda para 1962 Siendo hecha en 1962 La trama central que se interrumpe durante 40 minutos Y la película dura 63 Es que el protagonista aparentemente No le tiene miedo a nada Pero tiene un trauma de la infancia Con respecto a la oscuridad Y tiene una necesidad de demostrarle a los demás Que no tiene miedo Debido a este trauma Y también para hacerse el poronga Porque es novato en la universidad Y es lo que hacen en Estados Unidos Que la gente quiere Ni bien llega a la universidad Quiere mostrar que es el más poronga ¿Y qué pasa? Este muchacho Es una facultad de medicina Y quiere demostrar que no le tiene miedo a los muertos No le tiene miedo a hacer autopsias A asistir a los profesores Y bueno Todo eso deriva a ser como un gran slice of life De lo que es la vida cotidiana del estudiante universitario Y hay cosas de relleno Muy, muy obvias Del tipo Mirá, este personaje es gordo Le gusta comer Vamos a hacer chistes de un tipo Que es gordo Porque le gusta comer Durante 15 minutos de la película Transformarlo en un personaje secundario Y nada Está lleno de Es como La película es un gran relleno sanitario Donde La línea argumental central El arco argumental central Es un relleno sanitario también El tercer acto O sea Es una película de 63 minutos Y a la vez es una película Que se podría ver Fácilmente narrado Con el mismo efecto En 20 minutos Es una película que se podría haber contado 20 minutos Y dura 63 Y Las mujeres son viejas Los tipos son viejos Y tratan de hacer de cuenta Que tienen 18 años Lo único bueno Es que La copia Que es una película que Siendo de dominio público Fue Bardeada por la gente De Mystery Science Theater 3000 Son estos muchachos Que Popularizaron El Bardear películas Malas Viejas Y hacer un show Con eso Y Bueno Dedicaron un episodio entero A bardear esta película A conseguir una copia De este Episodio De ese programa Con la película Completa Y aparte también Con subtítulos Para sordos Que facilitan mucho Para alguien que tiene Un inglés intermedio Y no demasiado avanzado Así que bueno Esta película No Con subtítulos Barbeada encima Por comediantes Y con marionetas Los 63 minutos Se hacen Largos Sí Yo creo que En todo caso Uno se puede reír mucho De la disrupción constante Que implica que Los actores Tengan 38 años Y tratan de hacer Con el 1018 Así que bueno Eso gente No hay nada más Que decir Voy a dormir